¡Qué rápido subiste! ¡Ya descubrí cómo subir! Estamos aquí en el frente de la Torre Eiffel. Tenemos aquí a Teresita bien agarrada, no sé de dónde, de buenas piernas eso. Cambio, a ver, a ver, sí, eso, y acá está Aurorita mirando, a ver, ¿qué te parece? A ver si yo agarro también. Eso, acá hay unas buenas esculturas. Bueno, entonces hacemos un cambio, a ver, trepa ahora, agárrate donde puedas, de donde puedas, agarra de ahí, eso. Bueno, entonces los dejamos para que se despidan, pues, ¿hasta cuándo? Pues, hasta el próximo año, muy pronto. Está tan bonito París que no tiene que regresar, para explicar un poco más de la historia acá. Bueno, ya. Vayan bajando para el camino a la, a la Torre Eiffel, que efectivamente está, a la próxima, a la próxima. Listo. Y ahora sí, nos estamos despidiendo para ir a la ir a visitar otro monumento turístico. Felicitos saludos y a la salud a la familia, que te van a ver próximamente en la Torre Eiffel. Sí, sí. Saludos a todos y anímense, anímense todos a venir, es maravilloso acá. A visitar París. Solo con la ayuda de amistades y todo lindo, todo lindo, realmente. Eso, Europa ya está cerca. Sí, en todo sitio, no hemos estado en ningún hotel, solo en casa de familiares y realmente para mí eso es muy gratificante y tengo tanto que agradecer. Bueno, bueno, bueno. Listo, saludos, saludos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.